Sí, de un día para otro ya no estaba con nosotros. Y siempre les digo a mis hijos, si tu abuela viviera, te comería besos. Espinosa Paz en llanto al recordar la partida de su madre. El conocido músico y cantautor mexicano no pudo contener sus lágrimas luego de que la entrevistadora Rebeca Jones lo invitara a su ya conocido espacio titulado Enfrentados, que como todos sabemos, saca las fibras más sensibles de todos sus invitados. Antes del cuestionario, Jones se detuvo un momento para halagar al famoso manifestando haberlo seguido desde hace mucho tiempo, incluso desde sus inicios. El originario de Angostura enmudeció luego de ser interrogado sobre su fallecida madre y con palabras entrecortadas manifestó las cualidades que la adornaban. Una mujer cariñosa, increíble, amorosa. Además, compartió su sentir en relación a sus hijos, asegurando que María de la Paz Espinosa estaría muy orgullosa de verlos crecer. Siempre que miro a mis hijos correr a la casa, siempre pienso que ella sería inmensamente feliz de poderlos abrazar, de poderlos tener, conocer. Asimismo, remarcó que una de las cosas que más le duelen es no haberse dado la oportunidad de que ella pueda conocerlos. De las cosas que me pesan en la vida es que ella no haya podido conocer a sus nietos, que sé que hubiera sido lo máximo para ella porque siempre era muy amorosa, muy cariñosa. El compositor continuó detallando episodios que demostrarían la gran ilusión del famoso por querer que ella estuviera aún presente y derramó varias lágrimas confesando extrañarla. Y siempre les digo a mis hijos, si tu abuela viviera, te comería besos. Posteriormente, reveló la edad en que su difunta madre se marchó. Qué lindo, la perdiste muy poca, ¿verdad? Sí. ¿A los 13? Como a los 14. 14. De un día para otro ya no estaba con nosotros. Sí. Y entre sollozos, Rebeca aprovechó el momento para consolarlo y dedicarle unas palabras. Y qué fuerte para ti y qué interés te va a haber enseñado en la vida. Vaya que todavía el famoso se quiebra al recordar a su tan querida progenitora. Y pese a haberse separado desde hace muchísimos años, tal parece que el dolor continuó intacto. Esperemos que el destacado artista pronto logre cerrar aquella herida. O como ya nos tiene acostumbrados, pueda crear una nueva pieza musical en memoria de su amada María de la Paz. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.